de esta octogésima séptima exposición nacional de ganadería, agricultura, granja, industria, comercio y servicios. Agradecemos la presencia del doctor Amadeo Enrique Vallejos, intendente de Reconquista, el contador Gonzalo Braidot, intendente de Avellaneda, el profesor Roberto Espontón de Malabrigo, también la presencia del senador nacional Dionisio Escarpín, el senador provincial Orfilio Marcon envió una nota que no pudo estar presente en esta jornada, del señor Tomás Francois, presidente del Consejo Municipal de Avellaneda, legisladores provinciales, funcionarios públicos, concejales de Reconquista de Avellaneda, presidentes comunales, integrantes de la comisión directiva, expresidentes de la sociedad rural, miembros del Ateneo Juvenil, representantes de distintas instituciones, locales, regionales, empresarios, expositores y público en general. También agradecemos la presencia del representante de la sección 26 Los Pumas, inspector Carlos Rovegio, y a todos los medios de comunicación, por supuesto, que están cubriendo este acontecimiento. Para comenzar el acto, con el mayor de los respetos, entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Ateneo Juvenil, representante de la avis.com. Ateneo Juvenil, representante de la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Matías Sorak, que nos dé la bienvenida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es inmensa la felicidad que tenemos de estar compartiendo junto a ustedes una nueva Expo Rural Hay muchas personas que aún no nos conocen, que no saben lo que hacemos Así que quiero aprovechar hoy para contarles que el Ateneo es una escuela de futuros dirigentes Es semillero de nuestra sociedad rural para darle continuidad al traspaso generacional Cuando los adultos con su experiencia acompañan a los jóvenes con su entusiasmo El trabajo es excelente Por eso quiero agradecerles a nuestros mayores que nos brindan el espacio y el apoyo incondicional Para llevar adelante nuestra formación Para mí el Ateneo es parte de una familia que elige Somos actualmente 20 jóvenes y una de las cosas más importantes que aprendí para llevarse bien No hace falta tener las mismas ideas, sino el mismo respeto Para debatir y llegar a un consenso para un objetivo si es el mismo Hablando de traspaso generacional Es triste ver como los jóvenes se van del campo Y o y e Inclusive emigran de Argentina Desahuciados por la economía y las políticas actuales Y que se vienen implementando a lo largo de los años Pero además no es solo eso Sino por la pésima infraestructura que hay hoy en día Como la comunicación, los camines rurales, puentes, rutas desastrosas La presión impositiva, entre otras Pero otro factor que también influye Es mucho Influyen mucho Es la sequía que venimos Atravesando a lo largo de estos años Como joven productor agropecuario Te deja un sabor amargo saber que cada vez somos menos los que quedamos en la actividad Y al quedar menos en la actividad Al quedar menos el riesgo de que desaparezcan las empresas familiares, instituciones y demás Bueno, por último Para todo aquel joven que quiera participar del Ateneo Las puertas están abiertas Los invitamos a comunicarse con los miembros del mismo O acercarse por ahí si no conocen a ninguno A la sede de la sociedad rural Y bueno, para mí es un honor Darles la bienvenida A esta muestra de industria, comercio y servicios Muchas gracias A continuación invitamos al subsecretario de producción de la ciudad de Reconquista Luis Manzura que nos dirija la palabra Autoridades de la sociedad rural Señor intendente de la ciudad de Reconquista Doctor Amadeo Enrique Vallejos Funcionarios presentes Autoridades del sector productivo Tengan ustedes todos muy buenas noches Público en general Y medio de comunicación Es un placer esta noche Compartiendo con todos ustedes Y a través de los medios Con todas las publicaciones de este norte santafesino Una nueva inauguración de esta muestra Que como dijo el presidente de esta entidad En la apertura de la tranquera No solo es nuestra Es muestra del campo Sino que es una síntesis de la sinergia De toda la fortaleza productiva de Reconquista y la región Es sin lugar a dudas Este valor que debemos resaltar Cuidar y seguir haciendo crecer El trabajo conjunto del campo La industria El comercio y el servicio Esta muestra es un ejemplo concreto Del potencial productivo que tiene nuestra ciudad Nuestra región Construidos en base al esfuerzo De cientos y cientos de hombres y mujeres Que aún en las condiciones más adversas Se levantan día a día Con la firme voluntad De apostar por nuestra ciudad De apostar por nuestra región Y de crear trabajos Y es allí Donde entendemos El valor del trabajo En conjunto De la inmensa potencialidad Que tienen todos nuestros sectores productivos Trabajando juntos Todos los sectores Y con un Estado Que acompañe y apalanque este servicio Es en este sentido Que reafirmamos como municipio Nuestro compromiso De seguir trabajando Con este espíritu Porque entendemos Como siempre Nos permite nuestro intendente Nos repite nuestro intendente Que el Estado debe estar al lado De quienes producen Generando las condiciones necesarias Para que este sector privado Despliegue todo su potencial Generador de riquezas Y de trabajo Es por eso Que todas las acciones De nuestro municipio Van en ese sentido Con inversiones históricas En infraestructura Y expansión de servicios Trabajando junto A las instituciones Del sector Para solucionar Sus problemáticas Y sus anhelos Como es El salón de uso múltiple De esta sociedad rural La ejecución De caminos De la ruralidad El trabajo continuo Para mejorar La infraestructura De nuestro distrito IT Haber conseguido El RENPI Para nuestro parque industrial Haber conseguido La conectividad aérea Para potenciar El desarrollo De los negocios Y estar trabajando Ya después De más de 50 años En un nuevo parque industrial Como lo fue La decisión inédita Y única De eximir Del impuesto municipal A cualquier actividad económica Que abran En la ciudad El REN conquista Cualquier comercio Industria O servicio Que comiencen Sus actividades No pagan El derecho De registro De inspección Por dos años Porque como siempre Nos repiten Nuestro intendente Los beneficios De una puerta abierta Son infinitamente mayores A los tributos Estamos convencidos De que este es el camino Por eso Reafirmamos Como municipio Nuestro compromiso De seguir impulsando Estas acciones De trabajar junto Con los grandes proyectos Planificando la ciudad Como lo hemos realizado Todos estos años Con los vecinos Con las instituciones Allí Donde los ciudadanos Pongan la prioridad Para seguir construyendo El futuro De nuestra ciudad Solos Juntos Y trabajando Todos Codo a codo Vamos a poder lograrlo Muchas gracias Muchas gracias Luis Mansur Subsecretario de producción De la ciudad Reconquista Seguidamente El secretario De producción Y desarrollo Del municipio De Avellaneda Gustavo Benica Nos dejará Las palabras Bueno Muy buenas noches A todas Y a todos Público en general Autoridades presentes La verdad que Para nosotros Acompañar Como gobierno De Avellaneda Está el intendente Gonzalo Braidot Sentado acá Con nosotros Participar De esta muestra Que es una verdadera Vidriera Para todo lo que tiene Que ver El desarrollo Productivo Económico De nuestra De nuestra región De nuestro norte Santafecino Es sumamente Importante Felicitar A la gente De la sociedad rural De Reconquista A los jóvenes Del Ateneo Quienes Ponen Todo su empeño Su trabajo Para que Todos podamos Estar a gusto Quienes venimos A exponer Porque estamos Con una carpa Institucional Nosotros Como lo hacemos Todos los años Ya que es una política Del estado Municipal De Avellaneda Venir Participar Y mostrar Lo que se hace En nuestra ciudad Y darle la posibilidad A nuestros emprendedores Que puedan estar aquí Presentes también En segundo término Felicitar también A todos los expositores Emprendedores Artesanos Y también empresarios Que son el motor Que generan Que llevan adelante El desarrollo económico De nuestro Norte Santafecino Como bien Lo decía Luis Y como lo recalcamos Nosotros también Estamos convencidos Que el camino De apoyar la producción Es el camino Que hay que seguir Siempre Porque genera Además Oportunidades Para nuestros jóvenes Que no se vayan Desarrollar el campo Como decían De los chicos Que no se vuelvan O que no se vengan A vivir a la ciudad Sino que apuesten En la tierra Tan productiva Si bien a veces Nos castiga un poco El tema del clima Pero creemos que En la zona rural Tanto de Reconquista A Bellanera Y toda la zona Del Departamento General Obligado Hay grandes oportunidades Para desarrollar Por último Quiero felicitar Por sus 50 años A la empresa AgroNorte Una empresa que decidió Hace varios años Apostar Venir a poner Una sucursal Acá En nuestra Tierra Así que felicitarlos A ellos Y también Felicitar A la empresa Colven Que es una empresa Que es emblema Creo yo En nuestra región No creo Es así Generando más de 400 puestos de trabajo Estando en más de 50 países Creo que es así ¿No es cierto? De todo De todo el mundo Así que Es un orgullo Y pensar Aquel sueño De don Rafael Golusi Don Néstor Benica Que está acá Sentado También Agradecerles a ellos En haber Creído en su momento En nuestra En nuestra zona Para que hoy sea Una hermosa realidad Esta empresa Que está cumpliendo Sus 50 años Así que Muchísimas gracias A todos Y bueno Nos esperan Tres jornadas Todavía De mucho Trabajo Pero esperemos Que lo transitemos Con mucho éxito Para todos Gracias Muchas gracias Gustavo Benica Finalmente Invitamos A la comisario De industria Comercio Y servicios Laura Estacul Quien va a dejar Inaugurado Este sector Muy buenas Buenas noches A todos Autoridades Presentes Nacionales Provinciales Y municipales A las fuerzas De seguridad A las fuerzas Armadas A los periodistas Y al público En general Bienvenidos A todos Y muchas gracias Por acompañarnos Nos reunimos Hoy Para inaugurar La octogésima Séptima Muestra De industria Comercio Agro Y servicios Es un evento Que requiere Mucho tiempo Y dedicación Para su organización Con más de Cinco mil Personas Trabajando Directa E indirectamente Para hacerlo Posible Por ello Quiero hacer Un especial Reconocimiento A las familias Detrás de cada Persona Involucrada En la organización Por ser Sosten necesario E imprescindible Para que sea posible Este año Nos acompañan Alrededor de 330 Expositores Muchos de ellos De la región Y también De otras provincias Tenemos productores Que han traído 160 reproductores A pesar De la sequía Devastadora Que ha hecho Estragos Y sigue haciendo En gran parte Del país Es en eventos Como este Donde podemos Ver el resultado Del trabajo La dedicación Y la pasión Que cada uno De ustedes Ponen sus actividades Diarias Contribuyendo A que Argentina Sea reconocida En todo el mundo Por sus productos Y servicios De calidad Como comisión Directiva Queremos destacar Que cada crítica Constructiva Nos ayuda A crecer A enmendar errores Y a multiplicar Aciertos Para que esta Muestra Siga siendo Un lugar De encuentro Y exposición Del potencial Productivo De nuestro norte Santafecino Por ello Siempre Serán bienvenidas En pleno Año electoral Reflexioné Mucho Sobre el mensaje Que quería transmitir Hoy Vivimos En un país Enormemente Convulsionado Por cambios Políticos Contantes Donde existen Más personas Con celulares Que con agua potable Los inmigrantes Que vinieron A la Argentina Sin más Que lo puesto Bajo el brazo Vieron en nuestro país Una tierra De oportunidades Donde con trabajo Y esfuerzo Podrían comprarse Una casa Un auto Poner su negocio Y enviar A sus hijos A la universidad Llegaron motivados No por su situación Presente Sino por su Expectativa Del futuro Esas personas Que tranquilamente Podrían ser padres O abuelos De algunos de nosotros Soñaban Y tenían Algo En que creer Hoy El relativismo Nos ha invadido A un nivel Tal Que la gente Ya no sabe Para donde caminar Estamos luchando Por explicar Cuál es la diferencia Diferencias tan básicas Entre el que trabaja Y el que estudia Con el que No hace nada Entre el que Se esfuerza Y el que no Entre un país Que quiere reconocer El mérito Y los que prefieren El nepotismo El acomodo Somos un país Que está herido Hay un 50% De nuestra población Que vive En la pobreza Debemos acordar Un camino De progreso Es necesario E indispensable Hay que ganarle El ajedrez A la inmoralidad Estoy convencida De que la realidad Se puede mejorar O empeorar Desde cualquier lugar No hace falta Ser político Para transformarla Con ser ciudadanos Honestos Alcanza La discusión Sobre políticas públicas Ya no puede ser Sobre izquierdas O derechas Sino sobre pragmatismo O ineficiencia Sobre capacidad De gestión Honestidad Consensos Y resultados Pero no porque Dejen de existir Las izquierdas Y las derechas Como tal Sino porque Las demandas Actuales Requieren De menos ideologías Y más sentido común No se fanaticen No hay excusa Alguna Para que ningún Integrante De la familia Falte a la mesa Para que los hermanos Dejen de hablarse Ni para que los amigos Ya no lo sean Esta muestra Es una prueba Del potencial productivo Que tiene nuestro país Agradecemos A los expositores Quienes con mucho esfuerzo Y a pesar De la situación económica Nos acompañan Un año más El trabajo genuino Y la educación De calidad Son la única Alternativa Que tenemos Para un futuro Próspero No solo llegan Los que tienen Contacto O los corruptos El esfuerzo Y el talento En esta vida Tienen sus frutos Que nadie nos convenza De lo contrario Para finalizar Quiero recordar El triunfo mundial Que celebramos Hace unos meses Ese día Un equipo De 23 personas Logró mucho más Que ser campeón Del mundo Ese día Hicieron magia Y no hablo Del fútbol Hablo de 46 millones De argentinos Festejando Festejando un mismo Logro Bajo un mismo cielo Lograron que prevalezca El objetivo en común Por sobre las diferencias Que puedan separarnos Nos unieron Bajo una misma bandera La Argentina Así que muchachos Trabajemos juntos Para forjar Un futuro lleno De oportunidades Y prosperidad Para todos Demostrémosle al mundo Que en la diversidad Radica nuestra grandeza Y que cuando nos unimos Somos imparables Muchas gracias Muchas gracias A la comisario de industria Comercio y servicios Laura Estacul Recién Gustavo Estaba hablando también De estas dos empresas Que están festejando Celebrando Los 50 años de vida Así que Durante este año Las dos empresas Agronorte y Colven Cumplen Estos primeros 50 años Y en este caso A modo de agradecimiento También Por el acompañamiento Que hacen Hicieron durante muchos años También para la Expo Rural Vamos a reconocerlos En esta noche Así que Invitamos al presidente De la Sociedad Rural De Reconquista Augusto Gastaldo A hacer entrega Al señor Néstor Benica Fundador de Colven Y al señor Primo Colusi Presidente de la compañía Para hacer entrega De este reconocimiento Hace 50 años Dos visionarios Rafael Antonio Colusi Y Néstor Juan Benica Allí en Guadalupe Norte Emprendía En este largo Camino Que hoy ya cuenta Con dependencias En distintos rincones De nuestro país Y se extiende Por el mundo A través De filiales En más de 50 países Como decían Recién también Así que felicidades A Colven 50 años ¡Aplausos! 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 Bueno, le pedimos Una breve palabra Néstor Entonces La verdad Muy agradecido Por la participación A todos ustedes A todos ustedes Que en alguna forma O otra Siempre colaboran Porque todos tenemos La voluntad De hacer las cosas bien Por más Travesuras O trastornos Que podemos tener En la vida No quiero pasar De largo Sin decir El gran valor Que nos acompañó En este En este desafío Con Rafael Puedo decir Que el logro Que hemos tenido Con Rafael Es el logro De las familias La familia Para nosotros Fue siempre Un puntal Me emociona Al pensar La colaboración Que hemos tenido De nuestros padres Nuestros hermanos De nuestra gente Más cercana El valor grande También quiero manifestar De las personas Que colaboraron Y que ahora Ya no están Pero Y siguen Siguen Logrando En nuestra empresa Una actividad Y una experiencia Continua De los éxitos Que estamos Logrando A nivel mundial Nunca creíamos En el inicio Cuando Eran tiempos Hoy Hoy Se ven Celulares Celulares Nosotros Para poder Comunicarnos Teníamos que viajar 25 kilómetros Y esperar Turnos Y esperar Que las operadoras Enchufen acá Enchufen allá Y todo eso Me Me emociona La evolución Que hemos tenido En estos últimos tiempos Tal es así Que con mi Atardecer de la vida A veces me hablo De tal cosas Y yo Pienso ¿Qué será eso? ¿Qué será esto? Bueno Le agradezco a todos A todos Lo lindo que es esto Especialmente Las exposiciones rurales Que esto asombra Porque cada año Que presentan Cada vez Mejores Mejores cosas Bueno Terminando Agradezco también A Dios Porque nuestro Nuestro caminar Desde el inicio Fue siempre Mantener una fe En nuestro creador Siempre En la fe En nuestro creador Y en nuestra familia En nuestros amigos Colaboradores Nada más Eso es lo que quería Un poco manifestar Sin lugar a dudas Que nosotros también Nos hemos emocionado Con esas palabras ¿No? Muchas gracias También Por todas esas enseñanzas A través de la palabra A continuación Va a recibir Por Agronorte Que también está Cumpliendo 50 años El señor Oscar Kurtz Director De Agronorte Entrega El presidente De la sociedad rural De Reconquista Agronorte Se consolidó En la red De concesionarios De John Deere De Argentina Como proveedor De soluciones agrícolas No solamente En la provincia De Santa Fe Sino también En Entre Ríos Corriente Córdoba Y Misiones Así que también Feliz cumpleaños Agronorte Le pedimos unas palabras A Oscar También Bueno Muchísimas gracias Es un orgullo Estar aquí presente Agradecido A la sociedad rural A la ciudad de Reconquista A la ciudad de Avellaneda Que nos han Recibido Tan cordialmente Cuando John Deere Nos Eligió Para Crecer Hoy cuando Nos contaban Que tenía que dirigir Unas palabras En estos 50 años Yo soy Hace poquito Cumplí 60 O sea que No soy fundador Como la familia Bénica y Colussi Que están acá A mí me tocó Ser parte De una Refundación Podríamos decir De Agronorte Allá por el año 90 O 91 Cuando Mi suegro Que era uno de los dueños De esa empresa En una situación Bastante de crisis Que tenía en ese momento Agronorte Yo estaba recién recibido De profesor De físicas Y matemáticas Y bueno Me dijo Te parece Que nos podemos Hacer cargo De ese negocio Él se dedicaba A otra cosa Era socio Pero no estaba En el negocio Y Yo No entendía Nada de esto Y Era muy joven Y Le digo Mire Cuénteme un poco Cómo estamos Y La verdad que Cuando empezamos Ahí Y me contó Y una visita Que hicimos A la compañía En John Deere La verdad que Estamos tan mal Peor No vamos a estar De eso se lo aseguro Así que Empezamos ahí En el año 90 Trabajando muchísimo Fueron 20 años De mucha Mucha dedicación Y Aquí Esta región Fue Después de que John Deere Nos vio Lo que estábamos Haciendo Con nuestro equipo Fue acá El punto De venta Donde nos Invitó A crecer Llegamos Nos encontramos Con una ciudad Como dije al principio Que nos recibió Cordialmente Pero Sobre todo Con las personas Que nos tocó Emprender este desafío Que para nosotros Realmente Era un desafío Porque Estábamos Muy cómodos Haciendo lo que hacíamos En San Justo Con un equipo Chico De personas Y eso es lo que yo destaco Y lo destaco Siempre Que cuando nos tocó Estar acá Fueron las personas Las que nos hicieron crecer Y que nos Aprobaron Nuestro desafío De seguir creciendo Y hoy Como decía el señor En este anuncio Estamos en varias provincias Con 300 personas Y atendiendo El negocio De John Deere En un Puesto relevante Y bueno Como decían Ser bien Recién Son las personas Sin dudas Las que logran Esos resultados Sin dudas Yo siempre digo Que en nuestro negocio El departamento Más importante Y más relevante Que tenemos Es el departamento De recursos humanos Si no Se Nos nutrimos De las personas Adecuadas Esto no funciona Pareciera que es una marca líder Y que Es fácil Y no No lo es Si las personas No son Las Adecuadas Y acá Como lo dije al principio O recién En Reconquista Y en Avellaneda Hemos encontrado Las personas Que han sido exitosas Y siguen siendo exitosas Y la gente Con la que hacemos negocios Con las mismas características Así que muchísimas gracias También a todos los productores De esta región Y para finalizar Yo participo De charlas Y de algunas presentaciones Que hace John Deere A nivel global Y le aseguro Que Argentina Está En el lugar correcto En el momento correcto Y haciendo lo correcto Los productores agropecuarios Eso se lo aseguro Porque Lo que viene Para nuestro sector Es impresionante Es impresionante Y Y nosotros Por suerte Estamos haciendo Lo que hacemos Y tenemos crisis Como la del clima Tenemos crisis Como la que todos conocemos Pero yo les aseguro Que lo mejor Está por venir Y va a durar mucho tiempo Así que Muchas gracias Y a seguir apostando Por esto Que es el camino Que Argentina necesita Para ser exitosa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la gente de Agronorte A la gente de Colmen 50 años Renovado el aplauso Por los 2.50 Después llévese La plaqueta Se entusiasmó Se entusiasmó Bueno Bien A partir del pedido De declaración de interés Sobre la realización De la 87ª Exposición Nacional De Ganadería, Agricultura, Granja, Industria Comercio y Servicios Elevado a la Cámara de Senadores De la Nación Invitamos al contador Dionisio Escarpín A hacer entrega De este proyecto Recibe en nombre De la comisión directiva El licenciado José Ignacio Espontón Son autores De este proyecto De esta ley El senador nacional Dionisio Escarpín Y la senadora nacional Carolina Lozada Del mismo modo La diputada Carolina Cated Presentó el proyecto A la Cámara de Diputados De la Nación Por la realización De esta Expo Nacional De Ganadería, Agricultura, Granja, Industria Comercio y Servicios La nombramos ahora Porque llegó un ratito más tarde Nada más Pero la invitamos entonces A Carolina A hacer entrega De la declaración De la primera Expo Carne Y el primer foro De la carne En el marco De la 86ta Exposición anual De la Sociedad Rural De Reconquista Oportuna De la Reconquista Oportuna Al año 2022 Y de la presentación De la solicitud Para la muestra De este año Recibe en nombre Del Ateneo Juvenil Milena Mitchell Muchas gracias Muchas gracias Así mismo a través de la solicitud Colegas Con todos los medios de comunicación Para dejar inaugurada Un poquito también Gracias a todos los medios de comunicación Y de la solicitud Y de la solicitud Y de la solicitud De la solicitud